Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Pues este es otro video de los que estamos trabajando en colectivo y en este momento pues este es para presentarles, darle la bienvenida y platicarles un poco lo que pienso pues un poco hacer dentro de este marco, que será un comentario de este libro, un libro bastante bueno, que se titula Perspectivas del Absoluto, una aproximación místico-fenomenológica a las religiones, del autor Javier Meloni, ahorita hablaremos un poco más de él. El libro está publicado por la editorial Herber y bueno, un poco lo que yo les voy a plantear es que podamos leerlo o digamos conforme yo lo vaya leyendo o releyendo, en este caso voy a hacerles partícipes por medio de algunos comentarios por partes. Este es el primer video de una serie que voy a hacer alrededor de este libro. Y entonces en este primer video lo que haremos va a ser comentar sobre todo lo que es el prólogo y la introducción. El libro está constituido, bueno, tiene un prólogo del propio autor, una introducción del propio autor, después viene la primera parte, la segunda parte y finalmente tercera y cuarta parte. Ah, también hay una quinta, una sexta y una séptima, solo que bueno, estas son mucho más pequeñas, mucho más breves. Entonces lo que yo voy a hacer es que haré videos en torno a cada uno de estos fragmentos del libro, comentándolo, tratándolo de explicar, por supuesto, no de una manera exhaustiva, no esperen de mí ni una interpretación 100% erudita, ni mucho menos la última palabra, pero sí unos comentarios cuya intención más que nada es que ustedes puedan abordar directamente el texto, formarse su propio criterio, su propia opinión respecto al mismo. Y en ese sentido, pues mis comentarios sirvan únicamente para despejar quizás algunas dudas, para escuchar algún comentario distinto al suyo que puede ser que les ilumine. Incluso expondré mis propias dudas o algunos cuestionamientos que probablemente también más de alguna, más de alguno lo pueda compartir y en ese sentido, pues creo que nos vamos a ir complementando. Pues bien, lo que haré a continuación, entonces va a ser compartir pantalla y vamos a iniciar entonces el comentario de el prólogo y la introducción. Bien, pues como les digo, este es el primer video de una serie que vamos a comentar, el libro Perspectivas del Absoluto, una aproximación místico-fenomenológica a las religiones. Y bueno, obviamente, cuando digo aquí por Elías González, no me refiero, yo soy Elías González, no me refiero a que yo sea el autor del libro, sino que yo soy el que va a comentar, y más bien esto lo pongo por el tema de quién está haciendo los comentarios en estas diapositivas. Pero el autor, como lo vamos a ver ahora enseguida, es el jesuita Javier Meloni, y es lo primero que vamos a abordar antes de entrar como tal al libro. Javier Meloni nace en 1962, él es sacerdote jesuita, es la persona que ustedes tienen en pantalla, esa es su imagen. Él es catalán, nació en Cataluña, el esteólogo, antropólogo y fenomenólogo de las religiones, además de ser sacerdote jesuita, es su campo de especialización. Es miembro del grupo Cristianismo y Justicia, y al mismo tiempo es muy reconocido por ser un escritor y un mistagogo, quizás de los más importantes en lengua hispana en la actualidad. Sus libros, que son muy variados, pero que todos giran en torno a la experiencia espiritual, a la experiencia mística, a la mística comparada, a la fenomenología de las religiones, a este tipo de temas, pues lo ha hecho, la calidad de sus libros y también la cantidad, en el sentido de que es muy prolífico, le ha ganado, y yo estoy muy de acuerdo, el hecho de que muchas y muchas lo consideren como uno de los autores espirituales más importantes, por lo menos de nuestro tiempo en lengua hispana. Y particularmente este libro, que fue publicado en el año 2018, repito, por la editorial Herde, creo que es particularmente especial porque muestra, como él mismo lo dice, un proceso de gestación y de maduración de su propia obra, la cual viene antecedida por otras dos libros, aunque hay muchos más, como les digo, él tiene libros muy bellos como Hace un tipo de síntesis, El Cristo Interior, Voces de la Mística, Volumen 1 y Volumen 2, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen muchísimos otros, pero particularmente los libros en donde él se enfoca al estudio de las religiones, porque por ejemplo, los libros Voces de la Mística, es una recopilación de fragmentos de distintos místicos y místicas, que valen muchísimo la pena leer, pero son fragmentos de los propios místicos y místicas, algunos comentados por él, pero no necesariamente ofrece un estudio sistemático de la obra. En este caso, en el caso de este libro, Perspectivas del Absoluto, y dos que le anteceden, que son el uno en lo múltiple del año 2003 y vislumbres de lo real del 2007, sí forman parte de lo que él incluso llama una suerte de trilogía, aunque no fue pensada como tal por el autor y no es necesario para leer este libro, Perspectivas del Absoluto, no es necesario haber leído ninguno de los otros, aunque por supuesto ya quien quiera adentrarse más en el pensamiento de Javier Meloni sí va a ser bastante útil que lo hagan. El uno en lo múltiple es un estudio de las distintas religiones, de sus aspectos que comparten, sus aspectos fundamentales. El libro Vislumbres de lo Real, que ese particularmente yo lo recomiendo mucho, a mí me gustó, me alumbra mucho y ahí tiene él una perspectiva muy específica de la manifestación, de la diversidad de manifestaciones de la divinidad, de lo sagrado, del misterio, del absoluto, como le quieran llamar, pero este libro particularmente, Perspectivas del Absoluto, el propio Meloni lo entiende como una obra que ya pasó por un proceso de maduración y gestación a partir de aquellos, ¿no? De hecho, aquí nos dicen en el prólogo casi casi con lo que empieza, dice que se distingue una gestación de una mera producción justamente en cómo, ajeno a nuestra propia voluntad, las ideas, las sensaciones, las experiencias van madurando, se van asentando de una manera más profunda conforme va pasando el tiempo. Entonces, sin lugar a dudas y lo, yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo con él, esta me parece una obra mucho más madura y profunda que las otras dos anteriores, sin quitarle el mérito a las otras dos, que sin duda alguna vale muchísimo la pena revisar y que se pueden incluso complementar. Bien, este libro particularmente va a tener una perspectiva fenomenológica y no teológica, esta va a ser una advertencia que el propio Meloni nos va a hacer en el prólogo, porque muchos podrían leerlo, sobre todo, por ejemplo, quienes estén en un ambiente más teológico o más del, por ejemplo, en el caso de la iglesia católica, él pone, hay una advertencia particularmente de la conferencia episcopal española del año 2016, en la introducción a un documento pastoral que se llama Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo, en donde en esa introducción se advierte de cómo hay muchas aproximaciones al fenómeno espiritual o religioso, que son meramente sociológicas, en este caso fenomenológicas y que, digamos, no ponen en primer lugar la experiencia de revelación, por ejemplo, de la revelación cristiana y mucho menos, pues la, no sé, la islámica o la experiencia del Buda, etcétera, ¿no? Dice Meloni, estoy de acuerdo con eso, pero justamente esa no es la tarea de la fenomenología, la fenomenología tiene otra pretensión, que es justamente la de la descripción de fenómenos a través de una perspectiva que va a intentar ser metaconfesional, ¿no? Que es lo que, lo que él intenta hacer, para llevarnos, en este caso, en esta obra en específico, a un diálogo hielo, hielo lógico, ¿no? Hielo significa sagrado, es decir, un diálogo sobre lo sagrado, ¿no? A partir de las distintas tradiciones religiosas. Entonces, no se trata tanto de hacer apología teológica de alguna tradición que él perfectamente podría hacerlo, al ser el sacerdote jesuita, es decir, católico y teólogo, sino una aproximación fenomenológica, es decir, metaconfesional, aunque él mismo va a admitir, ¿no? Porque esta es una posible objeción que le podríamos hacer, pero él mismo más adelante va a admitir que incluso esto es una perspectiva más entre otras. Sin embargo, pues esta perspectiva tiene la bondad, frente a perspectivas como la teológica, de ser no necesariamente normativa desde los lentes de una institución religiosa, como puede ser la iglesia, sino que intenta, pues, abrirse a una diversidad más amplia y dar cuenta de un fenómeno, que en este caso será el de la diversidad religiosa o perspectivas del absoluto. Lo que él quiere hacer, y nos lo dice también en el crólogo, es trascender una primera inocencia, que era justamente esta visión totalmente acrítica de lo sagrado, independientemente de cualquier tradición que vengamos, para llegar a una suerte de segunda inocencia, que donde ya está incluida la hermenéutica, o un giro de conocimiento hermenéutico, que en otras palabras es ya una visión crítica de estudio sociológico, histórico del fenómeno, en una dimensión que no es meramente asumida o heredada como la única certeza, o como que así es de una vez por todas, sino que ya pasa por una serie de filtros de estudios y de conocimientos, que lejos de desacralizarlo, que podría ser un riesgo y motivo del cual muchas voces se levantan y dicen que este tipo de perspectivas no hay que leerlas o no hay que conocerlas porque nos van a quitar nuestra fe, todo lo contrario, la experiencia de muchas personas va por el otro lado, más bien aumenta la comprensión no meramente racional, sino también del corazón, de las experiencias y del mensaje vivido y recibido, a partir de un proceso crítico de conocimiento más profundo de lo que estamos viviendo. Meloni también en el prólogo nos va a decir que además esto va a ser bastante importante porque las religiones en este instante de la época histórica se encuentran en un momento crucial de su historia, y esto por dos motivos. El primero es porque sin lugar a dudas, este es un hecho, un dato fáctico de la experiencia, es que nos encontramos ante un encuentro civilizatorio sin parangón, sin nada comparable en ninguna época histórica, si bien desde el inicio de los tiempos, por lo menos de la humanidad, el intercambio entre culturas y grupos humanos ha sido una constante a partir de la cual se han formado las distintas culturas, religiones, filosofías, etcétera, si bien eso es cierto, hoy en día, como nunca antes, esto es una realidad, ¿no? Y yo puedo googlear y descargarme muchísimas cosas alrededor del taoísmo sin jamás conocer a un taoísta aquí en México o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Entonces hay ya nuevos niveles de encuentro civilizatorio más allá de las tradicionales o de los tradicionales intercambios mercantiles, guerras, viajes, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente lo que les decía, Meloni asume y reconoce que esta es una experiencia, una perspectiva más entre otras y que eso no tiene que significar que ya está diciendo la verdad absoluta, sino que quiere ofrecer una perspectiva más amplia de la que nos podría dar el meramente ver el fenómeno de lo sagrado, el fenómeno del absoluto, del misterio, desde los ojos que hemos heredado de nuestra actualización. Bien, entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser comentarles en buena medida la introducción. En este primer video, como les he dicho, voy a centrarme en el prólogo y me voy a centrar en la introducción. Veamos entonces, ya comencemos entonces a comentar la introducción. Lo primero que hay que decir, junto con Meloni, es que somos seres, él le llama perspectivales, es decir, que siempre estamos situadas y todos desde una perspectiva. Llámese porque estamos limitados, porque somos seres escasos o porque somos finitos. Usémoslo como sinónimo independientemente de las problemáticas que pueden acarrear estos términos. A mí en lo personal, el término escaso no me gusta, creo que no somos seres escasos, somos seres limitados. Porque la escasez es un término que es económico y por lo tanto es un término propio de un conocimiento histórico que es la economía moderna, pero que no estaba presente en otras latitudes. Pero limitados, la concepción de que el ser humano es un ser con límites corporales, fisiológicos, mentales, espirituales, etcétera, es algo que la experiencia humana da ya de por sí. En ese sentido, hay una tensión entre nuestra condición de limitación y la pretensión de toda revelación de ser la última palabra o por lo menos ser palabra certera. En otras palabras es cómo le hago para equilibrar o armonizar o hacer compatible esta realidad de la contingencia, esta realidad de lo limitado con esta noción que nos va a proponer ya de la fenomenología y particularmente Javier Meloni, con esta constatación de que el cristianismo va a defender la revelación cristiana, como le diríamos aquí en México, como la neta del planeta, es decir, como lo que es verdadero, como así lo defiende el islam, como así lo defiende el budismo, por más buena gente, universalista, amplio, pluralista, que sea una tradición, siempre va a considerarse a sí misma como un mensaje positivo, como algo rescatable, como algo que vale la pena, como algo certero, pero al mismo tiempo somos limitados. Entonces, cómo habitamos esta tensión es parte de lo que este estudio de Javier Meloni nos puede ayudar a comprender. Fenomenológicamente hablando, todo conocimiento está determinado por tres factores, nos dice Meloni al inicio. Hay cosas que se repiten, sobre todo en la introducción, y que se dicen de la misma manera, pero, perdón, de distintas maneras, pero básicamente dice lo mismo. Aquí empieza a decir esto y lo va a repetir después. Todo conocimiento entonces está determinado por tres factores. Primero, el absoluto, que en otros libros le llama el misterio. Juan Martín Velasco, fenomenólogo de la mística, de la religión, también le llama más bien el misterio. Aquí Meloni le llama el absoluto, recuperando su significado profundo, que es lo que no tiene límite, lo que está absuelto, lo que no tiene limitación. Y esa es justamente la tensión de la que hablábamos hace rato, ¿no? Hace unos momentos. Cómo conocer lo absoluto, siendo yo totalmente soluto, por decirlo así, ¿no? Limitado. Por otro lado, bueno, esto es una determinación porque todo lo que yo conozca o pueda decir del absoluto nunca va a agotar su inagotabilidad, que es por definición propia del absoluto. No es una limitante nuestra, no es que no hemos llegado a construir las máquinas necesarias para conocer la totalidad del absoluto, sino que el absoluto es absoluto justamente por ser inagotable. En el momento en que deje de ser inagotable, dejará de ser absoluto y por lo tanto no era el absoluto, ¿no? Por definición. La segunda determinación son las condiciones o los condicionamientos personales y contextuales, ¿no? Todos cuantos puedan ser, desde el lenguaje, la raza, la religión propia. Por raza me refiero, pues, al pueblo en donde nací, al momento histórico en donde nací, a la cultura en la que nací, etcétera, etcétera. Son condiciones, condicionamientos, ¿no? Que tengo. Finalmente, la diversidad de revelaciones, ¿no? El hecho de que, bueno, por más profundo que yo llegue a mi propia tradición, la realidad es que hay otras que también tienen su propia profundidad y es lo que vamos a ver a continuación. Aquí me gustaría detenerme y esto es para mí lo importante. A continuación, lo que voy a presentarles es el meollo del asunto, diríamos, el centro del mensaje o del estudio de Javier Meloni y todo se reduce, pues, a este, pues, a esta imagen, ¿no? Que él nos va a compartir y que entonces yo voy a ir comentando las siguientes partes de la introducción a partir de esta imagen, acercándome, alejándome, etcétera. Lo primero que quiero invitarles a notar en esta imagen es que están estas tradiciones que son el hinduismo, el budismo, el taoísmo, las tradiciones aborígenes, el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Por qué no hay otras? Bueno, el propio Javier Meloni se disculpa de antemano diciendo que, bueno, si no integra, por ejemplo, al confucianismo, si no integra a la fe Bajai, si no integra al jainismo, etcétera, etcétera, es simplemente por motivos de extensión, porque de otra manera este libro sería el doble o el triple de tamaño y si bien no es exageradamente extenso, sí tiene una extensión considerable, sobre todo por la profundidad del tema que está abordando. Entonces, él se limita a estas tradiciones intentando, por ejemplo, tomar las tradiciones mayoritarias con mayor presencia contemporánea en el mundo, que son el hinduismo, budismo, cristianismo, judaísmo y el islam, y toma el taoísmo y las tradiciones aborígenes como representantes de otro tipo de tradiciones que a lo mejor no estarían representadas de otra manera, ¿no? Eso es lo primero que les invito a notar, o lo primero que diríamos es que... Bien, entonces, ahora lo que también resalta por su obviedad es que estamos ante un círculo, y eso es justamente lo que nos está planteando Javier Meloni, que nos va a... Dice, partiremos de la comprensión de las religiones como un gran círculo, un inmenso mandala, cuya pulsación contiene un doble movimiento, del centro a la periferia, es decir, si ven aquí mi cursor y nos vamos al centro, se van a dar cuenta de que el centro no tiene nombre, no tiene ninguna palabra, porque justamente es el fondo, el fondo apofático llega a decir Meloni más adelante, es el misterio con mayúscula, la plenitud, el vacío, ¿no? Que tiene muchos nombres y que por eso aquí no tiene ninguno, ¿no? Si se dan cuenta incluso las rayitas son punteadas, cosa que va a cambiar cuando ya entremos a la primera, a la circunferencia después de esto, ¿no? Podemos hablar del círculo interno, una primera circunferencia que es donde dice Tao, Padre Águila, Yaved, Padre Trinidad, Alá, Purusha, Sunyata, ¿no? Es una primera circunferencia, pero que están punteadas justamente porque no es que sea algo distinto del centro, sino que es el propio centro, pero desde la perspectiva de cada una de estas tradiciones. Entonces, la primera perspectiva sería justamente del centro a la periferia y la segunda perspectiva sería de la periferia, es decir, de donde están los nombres de las tradiciones, al centro, ¿no? Ahí están dos vías, del centro a la periferia y de la periferia al centro. Eso es lo primero que tendríamos que hacer notar en esta investigación. Como les decía entonces, el centro pues tiene que ver con eso plenificante, eso que es absoluto y que tiene uno y mil nombres, ¿no? Que en lenguaje personalista diríamos eso y en lenguaje personalista se diría este o aquel, ¿no? Hablando de una persona. Y quisiera ir subrayando entonces algunas dimensiones, algunas cosas que va haciendo Meloni a partir de las siguientes páginas, ¿no? Nos dice, en primer lugar, que solamente desde determinado grado de adentramiento en este círculo se puede captar lo común que vehicula cada manifestación a pesar de ser tan diferentes en sus niveles más concretos. Entonces, otra cuestión que tenemos que decir, y aquí voy a acercar un poco la pantalla, si se dan cuenta, conforme nos vamos alejando del centro, vamos ganando en concretización, por decirlo así, en materialidad, en el mundo de las formas. Ya sea en las tradiciones aborígenes, en el taoísmo, en cualquiera de estos, el islam, hinduismo, lo que sea, entre más nos alejemos del centro, como aquí lo estoy haciendo con esta manita, más concreto estamos llevando el análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos fuéramos aquí al externo, al islam, aquí ese tal ejemplo del Corán histórico, y entre más nos vamos acercando al centro, es decir, entre más una tradición va profundizando en sí misma, se va siendo más sutil y más se puede captar el fondo común entre las tradiciones. Esto es muy importante, de tal manera que lo que está diciendo, por ejemplo, Meloni, es que una persona cristiana que se ubique aquí, en este punto, ¿no? En la última circunferencia, y un musulmán que se encuentre respectivamente en la última circunferencia, va a haber más distancia entre ellos que un cristiano y un musulmán que se encuentren, por ejemplo, en la tercera, o depende de donde partimos, en este caso estamos partiendo de afuera para adentro, de la periferia al centro, de lo concreto a lo más sutil, ¿no? Si un cristiano se encuentra, en este caso, lo que Meloni le dice, el logos, y un musulmán está en la matriz del Corán, en los nombres divinos, en el hombre universal, podrán con mayor facilidad encontrarse entre sí y poder llevar un diálogo respetuoso y un encuentro mutuamente enriquecedor. Cosa muy distinta si se encontraran acá. Otro ejemplo, si tenemos a una persona de tradición judía que se encuentra acá afuera, en la liberación de Egipto, es decir, en lo más propio, ahorita vamos a decir más sobre esto, y por otro lado tenemos un budista que se encuentra ya aquí en Sunyata, es decir, ya en el foco de la experiencia, su propia tradición, probablemente este budista pueda ver, pueda comprender el fondo, no comprender, sino que pueda captar cierta cosa en común con el judío, incluso si el judío o la judía no se da cuenta por encontrarse tan afuera y teniendo tanta necesidad de afirmarse a sí misma, a sí mismo, en su diferencia, en esta exterioridad. Esa es una primera cosa que tendríamos que decir, pero obviamente, digamos, esto lo vamos a ir profundizando. Nos habla Meloni, por lo tanto, de tres niveles, y vamos regresando aquí a una versión un poco más extendida, nos habla de tres niveles de la manifestación del absoluto, que se refieren a los tres círculos concéntricos, y aquí vamos a entrarle justamente de afuera para adentro, de la periferia al centro, de lo más burdo a lo más sutil. Entonces, el primer círculo sería toda esta exterioridad, que si lo vemos desde acá, por ejemplo, empezando por tradiciones aborígenes, serían los elementos naturales, en el judaísmo sería la liberación de Egipto, es decir, el éxodo, la revelación del Sinaí, Jesús de Nazaret para el cristianismo, el Corán histórico por mediación de Muhammad, en el Islam, en el hinduismo serían los héroes históricos, los elementos naturales, en el budismo sería Sirata Bautama o el Nirmanakaya, que es el cuerpo del Buda, y en el taoísmo sería el cielo y la tierra. Todos estos en términos de Meloni, por supuesto, aquí estamos exponiendo su postura. Entonces, en este primer círculo exterior, en todos ellos, estaríamos ante la manifestación del vehículo cósmico o histórico originario. Algo importante que decir, y aquí aunque ya yo me estoy adelantando un poco, es que para Meloni todo esto es participativo, o sea, la manifestación del absoluto es el resultante del encuentro entre la donación de este absoluto y los condicionamientos históricos, materiales, que en el momento específico de la historia en la que nos encontremos están aconteciendo, de tal manera que den como resultado la tradición que ya conocemos. Es decir, entre el encuentro de este centro con todos los condicionamientos históricos que había en los momentos del origen de la Supanisha, de los Vedas, de todo lo que hace que surja eso que se llama malamente hinduismo, bueno, esa es otra discusión, vámonos a otra, el cristianismo. Todas las combinaciones, digamos, el encuentro entre este centro y todo lo que se vivió en tiempos de Jesús de Nazaret, que es un tiempo bastante preciso y cercano, o sea, delimitado, y los primeros siglos de las comunidades primitivas, ese encuentro es lo que origina toda esta tradición. Y de ahí es justamente que hay una primera circunferencia, un primer anillo que sería lo más, repito, burdo, material, las condiciones sociohistóricas, geopolíticas, económicas, como ustedes le quieran llamar. Lo segundo, el segundo círculo, es el proceso revelatorio y la experiencia religiosa acceden a un plano transhistórico, que es el mundo imaginario e imaginal. Me regreso un poquito. A este primer, al primero, al que era más burdo, al exterior, corresponde, dice Javier Meloni, los sentidos y la razón. Pero en este segundo corresponde ya la dimensión más místico o mítico simbólica. Aquí es importante porque Javier Meloni está bebiendo de uno de sus maestros, que es Raymond Panica, quien habla de los tres ojos del conocimiento, que serían los sentidos, la razón y la fe. Y aquí justamente nos dice Meloni, recuperando esto, que cada uno de estas tres va a corresponder a uno de estos elementos. Entonces está al nivel más superficial, pero no por eso en el sentido negativo, sino más burdo, que sería el de los sentidos y la razón. Después estaría ya la parte simbólica y finalmente ya la dimensión de la fe, de la experiencia profunda, hasta que se llega al centro. En la introducción, Meloni no dice nada respecto al centro. Se limita a comentar las tres inconferencias y deja todo el centro con sus respectivos nombres de cada una de las tradiciones para capítulos posteriores. Finalmente, bueno, entonces en el segundo, pues correspondería, si nos vamos otra vez, en tradiciones aborígenes, estaríamos hablando de los antepasados, los animales totémicos, del judaísmo, del árbol de la vida, que en la mística, la cábala sería el carruaje, el simbolismo de las letras. En el cristianismo sería Jesucristo, ya no Jesús de Nazaret, sino el Cristo de la fe. En el islam sería ya la mediación angélica, Muhammad como arquetipo y el simbolismo místico de las letras también, de las letras en el Corán. En el hinduismo serían los avatares, esta vedata. En el budismo sería ya las deidades femininas y el bodhisattva, el sambokaya, sambodakaya, que ya es un cuerpo más sutil. Y en el taoísmo son los espíritus de los sabios inmortales, o los espíritus y los sabios inmortales. Finalmente llegamos al tercer plano o al tercer anillo, que vamos de afuera hacia adentro. Recuerden que en las tradiciones aborígenes ya sería el héroe civilizador, la madre, la shekinah para el judaísmo, o el Adán, que es como el hombro universal. En el cristianismo es el logos, en el islam matriz del Corán, nombres divinos, el hombro universal. El judaísmo sería Brahmán, Saguna, Ishwara, el dharmakaya en el judaísmo, el yin yang, el chi en el taoísmo. ¿No? Cuanto más sutil, más abarcadores y universales. Es justamente lo que les decía hace un momento, ¿no? Entre más densa es la forma, es decir, entre más lejos nos encontremos del centro, más concretos y particulares son sus rasgos, ¿no? Jesús de Nazaret, un hombre concreto de un siglo concreto, etcétera, la revelación coránica a Muhammad, un hombre concreto, Siddhartha Uttama también, el cielo y la tierra, pero en ciertos momentos, los elementos naturales en su versión más material y explícita, la liberación de Egipto, tal como la narra el éxodo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son mucho más densas y son más concretas y particulares. Entre más sutiles, entre más nos vamos acercando al centro, se vuelven más abarcadoras y universales, ¿no? Sigamos. Aquí quisiera comentar. Lo siguiente, y es que el propio Javier Meloni reconoce que ya cuando estaba trabajando en esto, descubre la imagen, una imagen similar que es la que ahorita tenemos en pantalla, que es de Hudson Smith, otro estudioso de las religiones, que en el año 2001 presenta este, pues esta figura, ¿no? Que de cierta manera es parecida, pero también es distinta. Si se dan cuenta, con Meloni, en el centro del círculo está el centro, el fondo apofático, el absoluto, como le quieran llamar, y de ahí va hacia afuera, hacia lo más denso, hacia lo más del reino de las formas. En cambio, aquí es totalmente al revés, ¿no? Quien está en el centro es el ser humano, y el ser humano, en las distintas tradiciones, es lo que se va expandiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí va en el cristianismo, y además aquí va como por los dos lados, ¿no? Están las dos partes. Ser humano en el cristianismo, naturaleza, los ángeles y demonios, la catafasis de Dios, es decir, Dios manifestándose, y después el dios apofático, ¿no? El dios oculto. Por otro lado está el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, ¿no? Ya en lo cristiano, Esto no me voy a detener mucho a reflexionarlo, es simplemente como mostrar de dónde también Meloni encuentra similitudes con su estudio. Esto ya lo he citado, ya lo he dicho, ¿no? Cuanto más densa es la forma, más concretos y particulares son sus rasgos. Cuanto más sutil, más abarcadores y universales, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Depende de dónde nos ubiquemos. Esto nos permite, dice Meloni, recuperar el término de los equivalentes homomórficos de Raymond Panica, que ya lo citamos, que fue su maestro. En los equivalentes homomórficos se respeta las especificidades de cada religión, perdón, aquí se me fue una letra, y por otro, permite ponerlas en correlación. ¿Qué es un equivalente homomórfico? Bueno, los equivalentes homomórficos, según Raymond Panica, son aquellas cuestiones, digamos, que se vuelven, se vuelven, se comparten, ¿no? Voy a leerlo literalmente. Panica dice, se entiende por equivalentes homeomórficos los símbolos y nociones que en otros sistemas de creencias o pensamiento muestran una analogía de tercer grado que los hace homeomórficos, es decir, desempeñan en los respectivos sistemas una función equivalente o la misma, a la otra noción desempeñan en el propio, es decir, son equivalentes entre las distintas tradiciones religiosas y culturales en donde juega el mismo papel en una tradición que en otra tradición. Y para mí, un ejemplo que me ayuda mucho a entender esto es desmitificar o desmentir una concepción errónea, que es cuando decimos que hablamos fácilmente de las tres religiones del libro y hablamos de que el judaísmo tiene la corá, el cristianismo la biblia y el islam tiene el corá. Bueno, pues, es verdad que cada uno tiene estos tres libros sagrados, pero es falso decir que funcionan de la misma manera, no son equivalentes homeomórficos. ¿Por qué? Porque el rol, el lugar que tienen cada uno de estos libros en las respectivas tradiciones no son necesariamente los mismos. En el judaísmo, la torá es la máxima mediación, así como también el corán lo es para el islam, pero en el cristianismo, la biblia cristiana no es la máxima mediación. La máxima mediación es Jesucristo, de tal manera que los evangelios y toda la biblia, su único objetivo es llevarte al conocimiento de Jesús, que mistagógicamente tú leas desde el Génesis hasta el Apocalipsis y entiendas la revelación cristiana y te lleve a la persona de Jesucristo. Ese es el objetivo de la biblia y ese, y entonces, por lo tanto, el máximo mediador es Jesús, no la biblia. Por lo tanto, el equivalente homeomórfico del corán en el islam en el cristianismo sería Jesucristo. Y vámonos hacia, de nuevo, pues a nuestro, al esquema de Meloni, ¿no? Aquí él estaría diciendo que cada una de estas circunferencias serían equivalentes homeomórficos. Por ejemplo, Jesús de Nazaret no sería equivalente a Sunyata en el budismo, porque Jesús de Nazaret está en este plano y Sunyata está en este otro, en el budismo. Siddhartha Gautama sí es equivalente homeomórfico, es decir, no es igual. Siddhartha es Siddhartha y Jesús es Jesús, pero sí, digamos, fungirían un papel similar en sus respectivas tradiciones. Esto es básicamente lo que nos está diciendo. Sigamos entonces con las siguientes páginas. Esto es muy importante. Dice, hay que recorrer cada uno de ellos antes de llegar al siguiente sin eludir el proceso. Estas expresiones son absolutas en el interior de cada religión y son ellas las que les dan sentido. Entonces, perdón que siempre esté regresando al esquema, pero es fundamental. ¿Qué nos está diciendo aquí, Javier? Nos está diciendo que no podemos llegar, por ejemplo, de la liberación de Egipto hasta Yahvé sin haber pasado por las otras. Lo mismo en el budismo, en el taoísmo, etcétera, etcétera. Y que solamente desde esta perspectiva tiene sentido. Y es que ubiquémonos en cada una de ellas, ¿no? O sea, digamos que si nos ubicamos aquí en el hinduismo, el punto de vista, la perspectiva, que es lo que nos está diciendo Meloni, ¿no? Perspectivas del absoluto. Lo que va a ver, como si tuviéramos un telescopio, es esto. O sea, una persona que practica el hinduismo no va a estar aquí. Y de pronto va a estar acá. Como diciendo, de acá de los avatares, de pronto me voy a saltar al logos cristiano, ¿no? Porque este camino te va a llevar a Purusha. Si caminas este sendero y que necesariamente va por aquí para llegar a Purusha, también va por los dos lados. Si empiezas aquí y le sigues, vas a llegar acá. Si quieres llegar al Padre, si quieres llegar a la Trinidad, no vas a empezar por el Corán, sino que es el camino de Jesús de Nazaret, es el que te lleva a la Trinidad cristiana. Y el Corán te va a llevar a Allah, te va a llevar a esta experiencia. El Corán no te va a llevar al Tao. Lo que te va a llevar al Tao es el proceso del Taoísmo, ¿no? Obviamente esto no implica que no haya mutuas fecundaciones. Es lo que básicamente es el fondo también de este libro, ¿no? Que estando, por ejemplo, en el logos, una persona que vive el logos porque está en este camino espiritual, puede voltear hacia acá y comprender todas estas partes, ¿no? Y puede comprender también hacia dónde él está apuntando. Y como dice Javier Meloni, entre más nos hayamos acercado al centro, más podremos comprender lo que tenemos en común. Entonces va a ser mucho más fácil para el cristiano que se ubica en el logos, que ya tiene un proceso espiritual de tiempo, comprender el Dharmakaya, que para un budista que está acá afuera, comprender a Jesucristo, por ejemplo, ¿no? O comprender la Trinidad. Y en cambio, alguien, un budista en Sunyata, comprenderá la Trinidad de cierta manera, hasta cierto punto, ¿no? Porque al final no va a poder dejar este recorrido, no lo va a poder abandonar, pero llega ya a un punto en donde hay más comprensión y más compartición en ese sentido, ¿no? Y es justamente, ¿no? Estas experiencias son absolutas entre sí y cada religión, a cada religión le va a dar sentido cada una de esas experiencias, cada una de estos pasos de profundización es la que le va dando su sentido. En el mundo de las formas, es decir, en la circunferencia más alejada del centro, cada tradición tiene su contorno único e irrepetible. La forma expresa la vía. Es decir, no son intercambiables. No podemos, y aquí, esta es una cita que yo saco del Dalai Lama, que no la cita Javier Meloni, pero que para mí es muy elocuente, el Dalai Lama dice, no se puede poner la cabeza de un ñu en el cuerpo de una vaca o viceversa, ¿no? Porque un ñu es un ñu y la vaca es la vaca. O sea, no puedes andar haciendo esas combinaciones. Lo cual, repito, esto no significa que no haya mutuo enriquecimiento entre las tradiciones. O sea, no significa eso. No significa, porque además la experiencia muestra lo contrario, y el caso más específico es la mutua fecundación. Digo más específico porque es la que yo conozco más de primera mano. Es la mutua fecundación entre el budismo y el cristianismo, en donde el cristianismo en el siglo XX recuperó de diálogos con el budismo su propia tradición contemplativa y el budismo recuperó a partir de diálogos con el cristianismo la importancia de la lucha social, ¿no? Y los grandes ejemplos son los personajes como Thomas Merton, Thich Nhat Hanh, el propio Dalai Lama, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa es que no sean intercambiables y otra cosa es que no puedan enriquecerse. Volvemos al circo, ¿no? Yo no puedo poner el Tao y cambiarlo por la Trinidad así simplemente por antojo. Una cosa distinta es que no puede haber un mutuo enriquecimiento entre la Trinidad y el Tao. Pero entre más nos vamos alejando del círculo, del centro, menos, digamos, más rígidos son. El tema se vuelve cada vez más rígido. La puerta para el camino cristiano es Jesús de Nazaret, para las tradiciones aborígenes es el elemento, los elementos naturales, ¿no? En su momento voy a comentar más esto de las tradiciones aborígenes que si se dan cuenta no cito mucho ese ejemplo porque a mí me parece que aquí es una de las patas cojas del argumento de Javier Meloni porque no conoce tanto de primera mano las tradiciones aborígenes como podemos hacerlo quienes trabajamos en comunidades indígenas en México o en América Latina. Entonces, por ejemplo, de pronto fuentes como Carlos Castaneda, etcétera, pues deja mucho que desear si realmente lo que está expresando ahí es la tradición de los pueblos o no lo es, ¿no? Entonces, por eso estoy citando más tradiciones que quizás puedan estar un poco más claras, ¿no? Entonces, en el cristianismo la puerta del cristianismo es Jesús, es la persona de Jesús así como en el budismo pues es Siddhartha Gautama y la experiencia del despertar del Buda, ¿no? Las cuartas verdades nobles, etcétera, ¿no? Ciertamente una persona puede conocer las cuartas verdades nobles e iniciar su camino espiritual y después convertirse al cristianismo pero si se convierte al cristianismo empezará por Jesús, ¿no? O sea, empezará a conocer a Jesús, tarde o temprano, ¿no? Pero ya cuando entonces entre más lejos esté más difícil de intercambiar más difícil de que se fecunden mutuamente pero entre más nos adentramos la fecundación se va haciendo más explícita, más clara y también más rica más fácil de tener, ¿no? Lo que decía no se puede cambiar la cabeza del Ñu en el cuerpo de una vaca desde cada perspectiva se accede al absoluto y el absoluto se da totalmente a través de cada perspectiva es decir, en otras palabras cada una de estas dimensiones ya sea veámoslo como carreteras ¿no? en un sentido u otro ya sea del exterior al interior o del interior al exterior son plenas una vez en un diálogo interreligioso un imán musulmán nos decía el islam no necesita de otra tradición el islam es completo en sí mismo esto se puede interpretar de dos maneras ¿no? o se puede utilizar en dos sentidos uno es arrogante ¿no? como diciendo el islam no tiene nada que aprender no nos vengan a decir nada lo cual es una postura arrogante pero en otros términos es verdad en tanto que en el islam el islam así como cualquier otro de los caminos es un comino completo si bien se enriquece y pueden digamos aportarse como el ejemplo que puse hace un momento ¿no? de cómo el cristianismo le recordó al budismo la dimensión social y cómo el budismo le recordó al cristianismo la dimensión contemplativa pero le recordó porque ya existía en el cristianismo la contemplación desde la mística cristiana que es riquísima y ya existía en el budismo toda la dimensión social por eso es recordar ¿no? porque estas vías digamos este absoluto se manifiesta plenamente en cualquiera de los caminos ¿no? de tal manera que si una persona se compromete con un camino va a acceder a ese absoluto y no porque una persona ande picando en todos los demás va a tener una mayor aproximación o sea no es que tenga más más del absoluto va a poder tener y esto ya no lo dice Meloni pero o por lo menos en la introducción pero esta es mi interpretación una persona que estudia muchas religiones lo que va a tener y es mi caso por ejemplo va a ser por ejemplo o sea una persona puede pasar toda su vida estudiando religiones y quedarse meramente en la circunferencia externa ¿no? y te puede decir todo el Corán de memoria te puede hablar todo lo que hay de investigaciones históricas de Jesús pero a lo mejor nunca ha experimentado el resucitado te puede hablar lo que sea de la historia del Buda y montón de cuestiones pero a lo mejor nunca ha vivido un abismamiento hondo en meditación ¿no? entonces hay personas y aquí repito me estoy saliendo de la introducción de Meloni por ejemplo Ana María Sluter habla del bilingüismo espiritual Raymond Panikar decía yo me fui a la India siendo cristiano y regresé de la India siendo budista e hinduista sin dejar de haber sido cristiano es decir la posibilidad de poder hablar más de un lenguaje y poderte sumergir en estos caminos ¿no? eso yo creo que es factible pero también es verdad que que el riesgo es o sea es como llegar más hondo porque por ejemplo caminar el sendero cristiano y al mismo tiempo caminar el sendero budista que es el que podría personalmente que que son las tradiciones que más bebo o quizás las tradiciones aborígenes son las que más conozco son las que me he metido son las que he transitado pues puedo decir que que he ido profundizando en cada una de estas y a lo mejor poco se ve el taoísmo honestamente ¿no? no sé de las otras tradiciones como me gustaría aunque las he estudiado a lo mejor estoy muy por afuera ¿no? pero ir profundizando es lo importante ¿no? vale más realmente comprometerse con un camino y llegar al fondo del asunto a quedarte como un mero erudito una mera erudita siempre en la exterioridad del círculo y nunca queriendo adentrarse a ámbitos más hondros ¿no? pero bueno aquí me salí de Meloni y es mi propia apreciación del asunto ¿no? sigamos pues entonces con con lo que hemos estado diciendo dice el centro hacia el que se dirige el propio contenido de fe únicamente se ve desde el radio que lo enfoca solo es posible captar la coherencia de una religión desde su propio ángulo de cierta manera es algo que ya les había dicho ¿no? que ya hemos comentado solamente vemos el Tao desde esta perspectiva no me puedo posicionar aquí en el árbol de la vida en la cábala y entonces hablar del Tao porque el Tao del que voy a hablar no es el Tao de la tradición taoísta para realmente experimentar el Tao tengo que experimentar toda una serie de caminos y como decía otra frase de Meloni que ya dijimos son irreductibles y hay que pasar por cada uno de ellos para realmente vivir la experiencia que una tradición te ofrece entonces una cosa es decir me ha adentrado mi tradición judía y vivo la experiencia de la Shekinah de la presencia de la divinidad y entonces comprendo cuando un taoísta me habla del yin y el yang porque estamos porque son equivalentes y memórficos y porque estamos en una profundidad ya bastante significativa en nuestras respectivas tradiciones una cosa es distinta decir eso y comprender que a lo mejor lo que yo le llamo Shekinah el taoísta le llama el yin y el yang etc a otra cosa es decir yo quien toda mi vida he caminado un camino judío de pronto empiezo a hablar del Tao sin conocimiento ni experiencia de toda la tradición y esto hay muchísimo por ejemplo yo cuantas veces no me he topado con alguien de la new age o algo por el estilo que habla del Jesús del Cristo cósmico de cuestiones por el estilo sin conocer nada del camino cristiano y simplemente quieren hablar del Jesucristo o incluso llegar a hablar de la divinidad ya lo más hondo sin jamás haber transitado sin conocer las escrituras sin saber absolutamente nada de la tradición cristiana en este caso o cuantas personas hablan del vacío de la budeidad y están en otro camino esto es muy común con las distintas ofertas espirituales contemporáneas en donde se habla del Buda se habla del Brahmán a tan a la ligera sin haber compartido el punto de vista de los caminos repito esto no es un exclusivismo esto no se refiere entonces solamente quien está caminando el camino cristiano puede hablar de Jesús no, no, no para nada ya hemos dicho que justo entre más profundicemos más vamos ampliándonos también pero si se trata de recuperar la dimensión particular de cada una de las tradiciones a tal grado que para comprender una hay que transitarla llegar a ella por experiencia entre más alejado del centro mayor exclusividad es lo que lo que les decía más exige la adhesión y el enfocarse entre más lejos estoy del centro más necesito delimitarme porque si no me voy a dispersar más fácilmente entre más me voy adentrando a la experiencia profunda de mi tradición más receptivo soy para las otras y es lo curioso es lo fenomenal lo misterioso entre más entre menos profundizo soy más superficial y aunque aparece parezca que abarco más en realidad solo estoy conociendo datos y nombres e informaciones y entre más me concentro y profundizo tengo mayor sensibilidad y comprensión para conocer al otro o a la otra a las otras tradiciones cada tradición abre un campo de creencias que configura una religión una región de la realidad cada religión cada tradición crea su propio mundo su propio lenguaje su propia cosmovisión su propia constelación de tal manera que tal cual es como un mapa de una ciudad cada tradición es un mundo y si quieres adentrarte en ese mundo pues tienes que entrarle a las reglas de la ciudad y a lo mejor ahí los semáforos son de otros colores a lo mejor se habla otra lengua a lo mejor las escuelas no son escuelas etcétera yo que sé hay que experimentarlo para saberlo y aquí Meloni nos habla de que siempre es posible que se abra un nuevo radio es decir por los radios se refiere pues cada una de estas líneas de las tradiciones este es un radio taoísmo un radio del islam y siempre es factible de que se abra un nuevo camino se abra un nuevo sendero hacia el absoluto pero ese nuevo sendero va a volver a ser el encuentro o va a resultar del encuentro del centro es decir del absoluto con las condiciones socio históricas geopolíticas económicas del lenguaje culturales de la época nunca en abstracto siempre en lo concreto el conocimiento por lo tanto es siempre participativo siempre incluye todo lo que conocemos del absoluto incluye nuestros órganos perceptivos incluye nuestros registros culturales y confesionales entre ellos el lenguaje e incluye la apertura interior y esto a mí es de las cosas que más me han gustado de la introducción y de la perspectiva de Javier Meloni que no solamente habla de las condicionantes de los cuales ya hoy por hoy prácticamente todos los autores y autoras hablan hoy en el mundo de las religiones pues es bien sabido que todo va a depender de tus percepciones de dónde vienes etcétera pero lo que nos permite este esquema que nos está regalando Meloni es que dependiendo de tu nivel de apertura es que también va a a crearse este conocimiento o el estado de conciencia como le quieras llamar ¿no? entonces no solamente depende de los condicionamientos físicos del lenguaje que hablas del momento histórico que te tocó nacer sino de tu apertura interior personal y eso le da potencia a la persona porque bueno yo nací mexicano en el siglo a final del siglo XX de una familia católica y pues ahí pues ya tengo una determinación no nací musulmana en Medio Oriente no nací en una comunidad indígena no nací hace dos mil años ni nací dentro de cinco estoy donde estoy tengo estas limitaciones que me posibilitan al mismo tiempo donde sí puedo trabajar mucho en mi apertura la cual pues tiene que ver con un estado interior aunque también puede ser por medio del estudio etcétera pero a mí esta parte del melón y se me hace fundamental y se me hace una aportación el hecho de que ponga como parte del conocimiento participativo la apertura interior de la persona ¿no? entre más nos abrimos también vamos transformando nuestro conocimiento del mundo y por lo tanto el mundo mismo en el que vivimos y ya voy terminando con las últimas ideas las últimas ideas de la introducción y me refiero aquí a que estamos en un estudio fenomenológico como ya lo hemos explicitado y por lo tanto es importante aclarar algunos conceptos al respecto aquí parte Meloni de Edmund Husser que es el el que digamos habla de la fenomenología en el siglo XX Husser tiene dos conceptos la noesis y noema noesis es el acto intencional de la conciencia tal cual y el noema es el contenido de la conciencia entonces la noesis es el acto por medio del cual la conciencia conoce o se relaciona con el mundo y el noema es el contenido de ese mundo que percibimos ¿no? y entonces esto lo va a traducir Meloni apoyándose de pánica porque el concepto de pisteuma que es decir pistis significa fe y pisteuma sería el contenido de la fe ¿no? entonces en lugar de hablar de noesis y de noema en un sentido fenomenológico igual en un sentido fenomenológico que ya no estaríamos tanto estudiando la conciencia sino la fe ¿no? sería el pisteuma como el contenido de la fe y la pisteuses pisteusis perdón sería el acto de la fe ¿no? así como la noesis es el acto de la conciencia y noema es el contenido pisteusis sería el acto de la fe y el pisteuma sería un contenido de la fe y esto dice Javier Meloni se hace tanto a nivel personal pero también a nivel colectivo de tal manera que el pisteuma es colectivo y la comunidad religiosa o espiritual que en cuestión de la que estemos hablando o estudiando comparte un pisteuma así como un episteusis ¿no? y eso es importante porque entonces utilizando también un término que es fenomenológico que aquí no lo utiliza como tal Meloni pero que es en el fondo a lo que está refiriendo es que todas estas experiencias son intersubjetivas ¿no? no son meramente del yo en un sentido solipsista sino que son siempre colectivas son intersubjetivas y entonces nos dice Meloni podemos tener una perspectiva trascendente descendente es decir del centro hacia la periferia de arriba hacia abajo de lo profundo hacia lo exterior o de lo inmanente ascendente es decir de abajo hacia arriba del exterior hacia el interior según el esquema del círculo y con esto termino con lo que ya nos dice Meloni a continuación lo que va a suceder es que lo que va a hacer Javier Meloni es que a partir de dentro durante los primeros capítulos se va a dedicar a trabajar la perspectiva inmanente ascendente es decir va a comenzar por lo histórico lo lo más burdo lo más afuera del círculo para irnos acercando hacia adentro hacia lo más sutil hacia el fondo apofático y posteriormente vamos a ir en el otro sentido de adentro hacia afuera pero por lo pronto con el libro siguiendo la perspectiva y el estudio de Javier Meloni vamos a irnos de afuera hacia adentro con esto termino esta pues primera pues un poco presentación de lo que sería el prólogo y la introducción del libro perspectivas del absoluto una aproximación místico fenomenológica de las religiones por Javier Meloni editorial Gerde y bueno pues espérense para la próxima sesión más o menos cada mes vamos a estar compartiendo algo para seguir con la lectura del libro que sería ya justamente pues toda la primera parte estén muy bien que que les vaya bonito y bueno bendiciones hasta la próxima